dice que la policía de la ciudad hacía tareas de inteligencia que Milman era como un Notre-Dame o era, dice, como un Notre-Dame contemporáneo, que el partido judicial es un problema en Argentina, bueno, esto es parte de lo que está declarando Cristina Fernández de Kirchner. Le cambio absolutamente de tema. Como me gusta siempre mirar, leer, estar actualizada con los colegas especialmente a los que respeto mucho, el otro día me llamó mucho la atención, en Suma Política, que es un sitio que siempre recomiendo, un trabajo del periodista Ignacio Cagliero, Nacho, sobre la libertad avanza en Santa Fe al rojo vivo y por qué. Esta en línea ha tenido la deferencia de atendernos. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Hola, María Herminia, ¿cómo andás? Un saludo para vos y todo el equipo. Gracias, gracias. Nacho, contanos un poco qué pasa con la libertad avanza acá en Santa Fe. ¿Cómo podés resumir este trabajo tan interesante que vos hiciste? Bueno, es una denuncia por corrupción y digo denuncia porque efectivamente hay una causa judicial que tramita en la justicia provincial que involucra a algunos actores de la libertad avanza de la provincia de Santa Fe. Esto surgió, y para resumirlo brevemente, con un envío de prendas, de ropa, 17.000 prendas que llegaron desde la Secretaría General de Presidencia, que es el órgano que está a cargo de Karina Milei a nivel nacional, que a partir de la Ley de Rezados, que se aprobó hace muy poquito, permite al Gobierno Nacional distribuir los productos que queden varados en aduana para aduanaciones, para hacer caridad, para la gente que más lo necesita. En ese marco llegaron a Rosario 17.000 prendas destinadas a una fundación, a una organización de acá de la ciudad, que cuando los fue a retirar se enteraron o se encontraron con que solo les dieron 1.000. En realidad fueron 1.000 en un principio y después 4.000 más terminaron siendo 5.000 prendas, de 17.000 que tenían que recibir. A partir de ahí empiezan algunas declaraciones cruzadas respecto a qué fue lo que pasó con esa ropa. Lo curioso de este caso es que quien sale a denunciar es una propia figura. Pero parame un cachito, solo un minuto, te interrumpo. ¿Cuál era la fundación? Porque para la leche usaron a Conin. No sé, en este caso. Sí, en este caso era una organización, una asociación civil llamada Luchadores Latinos, que sinceramente no se sabe mucho o por lo menos no pudimos averiguar mucho de su recorrido. A mí lo que me dijeron, lo que puedo averiguar, es que es una asociación que trabaja muy bien y que está vinculada a comedores, merenderos, y por eso también fue seleccionada para este grupo. Sí, Luchadores Latinos se llama y está a cargo de una persona que se llama Wilfredo Bogado, si no recuerdo mal. Es el nombre del titular. Estábamos en que no recibieron los 17.000. Exactamente. Y lo curioso de este caso es que quien sale a denunciar ese faltante es el propio coordinador territorial de la Libertad Avanza aquí en Rosario. Es decir, una figura del propio espacio que sale a decir, che, yo coordiné todo con una organización para que reciba 17.000 prendas y le terminan dando 5.000. ¿Qué pasó acá? Y apunta contra algunas figuras de la Libertad Avanza de Santa Fe. ¿Quién es en puntual? Bueno, uno es David Malabarbuena, que es el vicepresidente de la Libertad Avanza en Santa Fe, y la otra figura es Juan Pablo Montenegro, que es el apoderado de la Libertad Avanza en Santa Fe. Y acá en las versiones se encuentran. ¿Qué es lo que dice el coordinador territorial, que se llama Rolando Estabile, y es de alguna manera quien sale a denunciar? Lo que dice es, bueno, eso, faltan prendas y no se sabe dónde están. Y en el medio lo que pueden corroborar, según dice Estabile, es que parte de esas prendas habrían ido a comedores, a organizaciones vinculadas a estas figuras de la Libertad Avanza, puntualmente de Malabarbuena y de Montenegro. Es decir, una suerte de clientelismo, una suerte de favoritismo es lo que denuncia Estabile. Estabile, después de que esto se hace conocido, es expulsado de la Libertad Avanza. Él ya no está más en la Libertad Avanza. Por eso también es quien sale de alguna manera a poner grito en el cielo. O sea, para denunciar favoritismo, clientelismo, desviación, ¿lo expulsan? Él es expulsado. Cuando vos le consultás a la gente de la Libertad Avanza en Santa Fe, puntualmente a Juan Pablo en Montenegro, ¿por qué lo expulsaron? Él te dice, no, en realidad no fue expulsado por eso, sino que fue expulsado porque esa persona se metió en la Libertad Avanza para hacer negocios, y bueno, y empieza a haber ahí una serie de acusaciones cruzadas de las que verdaderamente no tenemos pruebas como para avalarlos. Termina quedando en una interna dentro del propio partido, en la cual quienes tienen el poder dentro de la Libertad Avanza deciden expulsarlo. Lo que dice Estabile es, sí, me expulsaron porque yo salí a ventilar esto. Así que ese es un poco el recorrido. ¿Y a quién responde Montenegro y Estable a quién respondía en todo caso? No, Estabilera es una figura que estaba vinculada a estas personas, pero lo que él dice es, cuando yo empecé a ver que había algunas cosas raras, pedí explicaciones, no me las dieron, salí a contar lo que estaba pasando y me expulsaron. Pero en concreto, Malá Guarnera y Juan Pablo Montenegro son figuras muy cercanas a la diputada nacional Romina Díez. La que puso un stripper, ¿no? Que ahora creo que no está tanto como stripper en el PAMI. Exactamente, él también aparece nombrado en la nota, es una persona de apellido Tomassini. Él en un principio lo habían querido nombrar al Frente de Políticas Sociales de PAMI y se dieron cuenta o ante las denuncias que aparecieron de, bueno, es una persona que no tiene experiencia en la materia, finalmente no lo nombraron en ese cargo que era Coordinador de Políticas Sociales de PAMI, sino como al frente de la ANSES Rosario Norte. Hoy tiene un cargo ahí, pero es también una de las figuras que aparece vinculada a esta causa porque lo que denuncia Estabile es que el camión con las mercaderías, con las prendas que tenía que llegar a la Fundación Luchadores Latinos, termina estando en un domicilio cercano a esta figura, la figura de Tomassini. Nosotros lo que hicimos también, para no quedarnos solo con la versión de Estabile, fue intentar hablar con Montenegro y demás. Ellos no quisieron hablar... Hola. No quisieron hacer declaraciones públicas en primera persona porque lo que dicen es tener las pruebas necesarias para aportarlas a la justicia y que están tranquilos con que la ropa se entregó en tiempo y forma. Con lo cual, justicia, por el momento, terminan siendo dos acusaciones cruzadas en las que de una parte dicen una cosa y de la otra dicen otra. A mí, puntualmente, lo que me llama la atención es que todo lo que denuncia Estabile de alguna manera tiene algún grado de validación. Y cuando vos querés consultar con las autoridades de la Libertad de Avanza, lo que te dicen es, vamos a esperar a que la justicia avance. No te dicen ni a dónde fue la ropa, no te dicen tampoco si es que hay un faltante de ropa como denuncia Estabile, lo cual sería gravísimo también, que en el camino se hayan perdido ropas. Entonces, ese es un poco el recorrido de lo que fue pasando. Y también algo para destacar, María Herminia, que a mí me parece importante, es que se cae de alguna manera... La Libertad de Avanza llegó al poder acusando cuestiones de clientelismo, diciendo que venía a terminar con los intermediarios de la pobreza, y en definitiva lo que termina siendo, y se vio claro en el caso de Conin, y se ve claro también en este caso, es que en realidad lo que sigue habiendo son intermediarios. Nada más que, bueno, serán intermediarios más afines a su propia ideología, pero sigue habiendo intermediarios entre la distribución de mercadería, de cuestiones que se necesitan para las personas que más lo necesitan, al igual que lo que pasaba anteriormente. La última pregunta, agradeciéndote tu tiempo, es, ¿cómo es la relación entre Romina 10 y Mayoraz? En un principio, bueno, hay claramente una disputa de quién es el armador en la provincia de Santa Fe, o quién es la principal figura en la provincia de Santa Fe. En un principio, cuando nadie pensaba que Javier Milei iba a ser presidente, estoy hablando previo a las pasos de 2023, bueno, Mayoraz se imponía como una figura de autoridad en la provincia de Santa Fe, de hecho, él sostiene que fue uno de los armadores e impulsores de la libertad de avanza aquí en la provincia de Santa Fe, pero nunca llegó a tener un grado de cercanía como el que tiene Romina 10. Romina 10, finalmente, si hay una disputa en ese sentido, la ganó claramente Romina 10 por sobre Mayoraz. Así todo, no es menor el lugar que tiene Mayoraz, me parece que en el último tiempo fue ganando terreno también en la consideración de Javier Milei, sobre todo cuando fue la votación de la ley base, recordemos que Mayoraz presidió una de las tres comisiones. Y preside constitucionales, no es menor. Exactamente, por eso digo, me parece que también, me parece, digo, si lo tuviese que resumir es, sigue siendo Romina 10, pero no perdamos de vista tampoco a Mayoraz que fue ganando terreno en el último tiempo, en ese sentido, pero sigue siendo Romina 10 es la figura de autoridad. Entre ellos, la relación en un principio se conocía que no era buena, justamente por este motivo. Cuando vos les consultás, lo que te dicen es que está todo bien, que son los dos diputados nacionales y que responden a la figura de Javier Milei. Pero no me animo a decir que es buena la relación entre ellos. era conocido que esta disputa por ver quién es la figura máxima de la libertad de avance en Santa Fe lo tenía ellos dos como principales protagonistas. Gracias, Nacho. Un placer leerte y un placer escucharte. Igualmente. Un abrazo grande. Gracias. El colega de Suma Política que ha seguido investigado y nos cuenta parte de esa investigación sobre la libertad de avanza en Santa Fe. Estoy hablando de Ignacio Nacho Caglieri. Cragliero. ¡Gracias!